El régimen sirio anunció el jueves la reconquista de Alepo, segunda ciudad del país, en su mayor victoria desde el inicio de la guerra en 2011. Gracias a la sangre de los mártires y los sacrificios de las valientes fuerzas armadas, así como nuestras fuerzas aliadas y a la resistencia de nuestra gente, el Comandante General de las Fuerzas Armadas anuncia el retorno de la seguridad a Alepo, luego de su liberación del terrorismo y terroristas y la evacuación de quienes se quedaron ahí. El último convoy de rebeldes y sus familias en el este de la ciudad abandonó la zona bajo un clima gélido, tras resistir meses de una campaña de bombardeos aéreos y terrestres. Al perder su bastión en ruinas a causa de los violentos bombardeos, la rebelión experimenta su peor derrota desde el inicio de la guerra. Con esta victoria, el régimen controla las cinco principales ciudades de Siria, Alepo, Oms, Hama, Damasco y Latakie, en una victoria compartida con sus aliados Rusia e Irán. El régimen luchará ahora por las regiones rurales, empezando por Idlib, vecina de Alepo, donde los rebeldes y yihadistas han formado una coalición.